Le entrego esto a la licenciada Luisa María Alcalde, que desde el 24 de febrero se le hizo llegar para que no participen los espurios, los corruptos en elecciones, con todos los artículos que deben de ser y consideramos, licenciada, que usted ha sido un estorbo para la justicia. Consideramos desde el momento en que usted no ha permitido que nos seguir lo que tenemos que hacer. Y licenciada, desde el momento en que ustedes han dado participación a esas personas, desde el momento que iniciaron las elecciones locales, cuando debieron de haber sido las del nacional, entre muchas otras cosas que tenemos, y licenciada, yo pido que de verdad no sea usted una traidora para el cuarto té. Gracias a todos, buenos días. Recordar varias cosas. La primera es, estamos en un proceso de cambios, hay muchas cosas nuevas que tenemos que ir convirtiendo en una cultura en nuestro país. Se reformó la ley en el 1 de mayo de 2019 para instaurar en nuestro país la libertad y la democracia sindical. Y en estas nuevas normas se establece claramente quiénes son las autoridades responsables de cada uno de los procesos. A veces, y yo lo entiendo, quisiéramos que la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, el centro laboral, dijera este no participa, este sí participa, o pudiera imponer reglas en una elección. Pero hay que recordar que estamos en el terreno de lo inédito, pero que le toca a las propias organizaciones el poder conducir sus procesos electorales. Y a la autoridad, en este caso al centro laboral, validar o no una elección conforme a las quejas que puedan irse presentando en caso de haber irregularidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!